En tus manos aprendí, que el amor no es así, como yo lo soñaba, un día de niño, como el niño. El arte de amar aprendí, como la palma de mi mano, conocí tu cuerpo, y tú el mío. Nadie nos puede separar, aunque critiquen tu edad, por unos años de más, yo no te voy a dejar. Y que lo sepa el mundo entero, que no es amor pasajero, que para amar va a llevar. Y aún, entre joven y mujer de edad. De verdad, yo te quiero, de verdad. El arte de amar aprendí, como la palma de mi mano, conocí tu cuerpo. Y tú el mío, nadie nos puede separar, aunque critiquen tu edad, por unos años de más. Yo no te voy a dejar, y que lo sepa el mundo entero, que no es amor pasajero, que para amar va a llevar. Y aún, entre joven y mujer de edad, mujer de edad. Mujer de edad, que me has dado tú, que en tus brazos quiero perder mi juventud. Mujer de edad, mujer de edad, que me has dado tú, que en tus brazos quiero perder mi juventud. Mujer de edad, mujer de edad. Mujer de edad, mujer de edad, mujer de edad, mujer de edad. Mujer de edad, mujer de edad, mujer de edad, mujer de edad.